y mi zapatilla amiga ponsela mamá va gracias vamos a ver me tengo que bajar este mueble esto de quién es es tuyo esto es de nora del año pasado dije yo en el otro vídeo no es del año pasado es de primeros de año estamos en el mismo año y lo vi grandecito y se lo tengo aquí aparte pues para probar esto es el mueblecito que compre el action aquí está perfecto sí y veis aquí está rozadito y a ver si lo puedo quitar con él hoy con el estropajo con él como se llama con el borrador mágico nora vámonos tiene la luz nena tiene la luz aquí tienes bueno esto lo vamos a dejar aquí que no ahora no vamos a ver sultán mirar veis quizás se ve mejor qué foto si no hay foto esto pero venga vamos a hacer el desayuno y comenzamos nuestro día muy buenos días familia qué tal cómo estáis pero que estáis bien inshallah nosotros estamos bien nos hemos levantado hace un ratito bueno levantado despertado hace ya como una hora pero levantado oficialmente de la cama como puedes apreciar mis ojeras aquí pues nos hemos levantado ahora es lo que tiene mi día festivo me tomo como más de relax pero sin relajarme demasiado porque tengo que organizarme para hacer comida ya estamos con el debate de qué comemos hoy pues no tengo ni idea familia me he quitado el pijama y me he puesto esto que es de manga larga pero tengo que decir que no que no viene el frío aquí no el frío no llega a españa familia estamos en temperaturas yo diría casi veraniegas cosa que no es normal en esta fecha pero bueno que vamos a hacerle familia me voy a preparar el café os tengo que ser una cosa que me compré sin familia os tengo que enseñar que ya tengo secadora estaréis o sea estaréis deseando ver la verdad me voy a preparar el desayuno no le ya está estrenando el cuaderno que le compré en el action pintando en todos los sitios menos donde el dibujo y así en la secadora que bonita pero como hace tan buen tiempo familia pues yo ahora la uso un par de veces una ilusión porque normal pero tengo que decir que no la utilizo porque sería un gasto tonto de luz porque tengo muy buenas cuerdas pero la secadora me va muy bien para esos días que llueve que se tarda mucho en secarse la ropa para esos días va perfecta que está haciendo la nora a ver qué ha pintado pero no ahora hay que pintar aquí cariño claro se pinta aquí luego te ayudo yo vale y mira empezamos por el principio aquí a ver aparte el estuche y aquí y pintamos aquí la flor el lacito esto es una camioneta qué bonita no es un autobús a un autobús perdona tiene razón un autobús es un autobús tiene razón bueno un autobús y si yo no le han llegado que tonto voy a hacer un café litó que no me falte con mi aceite por uno por agostezas ya has tirado no mira el café lo guardo aquí que esto es de cuando me vas a comprar té pues las latas son tan bonitas que la reciclo y la guardo yo para mí para otras cositas vale aquí me caliento la bebida de almendras mirad me queda una magdalena de las que yo hago y el pan este del aldi que la verdad que está bien no lo he congelado mirad está muy bueno que pasa mirad veis son chiquititas pero bueno yo lo pongo en la tostadora lo pongo flojito para que no se me quemen sacamos esto y me caliento la aquí la bebida nora quieres un vasito de colacao si luego no te lo bebes quieres colacao la nora si luego no te lo bebes si mira el té ah es un aguacate si muy bien mirar que nata que hace hay que nata que espumita un poquito si que me gusta mira la medida exacta y un buen tazón de café con bebida de almendra ahora le añado la 2 de aceite este puro que ya me queda poco y sacarina estoy utilizando la stevia estaría en sabana pero bueno en verdad no tendría ni que echarle azúcar que dicen ahora no era un vasito de cola familia pero le pongo galletas y bebe un poco y luego ya no se come la galleta y luego se dejaba su leche y además siempre me dice ponle poco ponle poco ya utilizó la misma cuchara para todo este es mi café lito rico de mañana con mis tostados que ya han saltado y ahora no sé que echarle a las tostadas mirar este es el vaso que le pongo ahora porque no me gusta calentarle la la leche en vaso de plástico ni la leche ni comida nunca me ha gustado sabéis ya el microondas no es de por sí sano imaginar si lo ponéis en plástico veis yo le pongo esto que ya se me ha ido la mano pero primero le ingresco para que beba y luego ya le añado galletitas mirar me iba a añadir tomate pero mirar que le ha salido esto blanco no sé y huele raro ya me da asco lo voy a tirar está entero o sea no me ha durado nada este creo que lo he cogido el al campo normalmente el tomate esto me dura un montón pero esto de aquí no sé si es mo es que ya me da asco chicas así que nada le voy a poner las tostadas aceite de oliva bueno y un poquito de queso y pavo ya está ahora normalmente le pongo medio vaso pero como estoy hablando con me despistado derecha un vaso enterito y encima que me pasa siempre que lo caliento demasiado no lo que hace es que eso no es un pintalabios lo caliento demasiado no es un pintalabios esto no se es que no aprendo no aprende a hacerle la leche a mi niña no eso no es un pintalabios eh a ver a ver son mitad labios vamos a pintar los labios así te pinta los labios y el trapo que yo no me gusta que guapa no era esto tendrás que esperarte un ratito así que primero voy a desayunar yo es lo que toca familia se me ha ido la mano el café litos y me descuido se me enfría también menuda taza bueno ahora sí en mi café con leche y me he puesto pavo y el queso este abarti y la nora se esperará un poquito que se le enfríe o ahora se lo cambiará de vaso pero bueno así mientras desayuno yo porque ella también recién levantada como que no tiene mucha hambre nora esto a la boca no que es caca vale por favor no 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 es pintalabios eso caca bueno voy a hacer una familia buen provecho si también nos ponéis a desayunar familia ya tengo la cajita vais a ser testigos mira estas son la el borrador mágico que yo utilizo estos son de aliexpress no son de mercadona en aliexpress te van un montón bueno puedes seleccionar tú cuántos quieres y de sale súper económico y la verdad que yo esto lo utilizo para cuando la pareja y alguna manchita le paso y me la vaso me lo quita súper bien pero qué pasa como esto es pequeñito pues voy a cortar la mitad vale porque si no la otra mitad la desperdicias veis yo esto ahora lo voy a mojar lo humedezco lo curro bien y con mucho cuidado le voy a dar a ver si me quita todos los arañazos que que tiene no las estoy viendo la leche no le he puesto ni galletas bueno aquí no hay no sí sí que sí que hay pero no se aprecia vamos a probar familia que nervios voy a ser testigos si la cago lo arreglo a ver veis aquí es que de verdad no se aprecia que quiero que lo veáis mirad no se aprecia tanto como yo lo veo aquí de momento un saco cemento porque no está yéndose sí que se va mira que hay más que se va calla mamá no chiles mi hija calla mamá no chilles familia mira el que había aquí arriba ya salido tengo que apretar más es que me daba miedo digo ese se va a comer la pintura veis esto se va consumiendo poco a poco mirad veis por aquí todavía queda no sé si lo apreciáis que aquí no se aprecia de verdad es que la cámara no se ve pero os prometo que está todo rozaico eh bueno yo estoy quitando tengo que apretar un poco más sin miedo pues sí uy uy se finí mira qué ilusión me hace casi lo dejo en casa por esto o sea la tienda no en casa familia ha quedado perfecto pero si hay que pasar que es que en cámara tampoco se ven los raguños y aquí mira ves aquí también un poquito a ver es que no se ven aquí aquí se ve perfecto madre mía el borrador mágico qué maravilla qué maravilla ahora se lo enseño a mi cuñado voy a hacer una foto y le voy a decir cuñadita el borrador mágico una maravilla ya lo tengo listo qué guay ahora sí a nora se lo voy a preparar se lo voy a poner así con su le voy a poner pues aquí su lacito lo que os dije las gomitas esas cosas familia os enseñó la secadora y que ahorita yo creo que antes cuando era un poquito a nora se ha visto así como de refilón me he dado cuenta y es que era rápido la cámara pero bueno pasa nada os enseño la secadora que me hace mucha ilusión mirar familia que secadora más bonita me he comprado me muero de amor o sea hola mirar mirar qué cosa más bonita mirar los programas si detecta que se seca antes de que acabo el programa o sea lo detecta y se para mirar es 8 kilos máximo mira algodón eco una hora cuarenta y dos algodón o sea algodón sintético ves si pones sintético pues son tres kilos y medio de ropa máximo una hora trece mix lana bueno hay un montón de programas y te pues te dice el el peso y tal la verdad que está súper bien aquí inicio pausa el tiempo esto la verdad que todavía no he mirado en verdad no esto no sé cómo funciona familia no mira todavía las instrucciones las tengo y encima y por falta de tiempo en verdad pues no he mirado todo esto ay mira ahora le he dado ay le he dado sin querer claro es que está activa la vez más 60 minutos bueno ahora lo he quitado ah modo seguridad para los niños nivel esto que es uy bueno es igual de igual familia lo quito bueno esto es mirar los que tampoco han tenido tiempo y solo ha utilizado dos veces mirar familia la enseño por dentro mirar qué enorme qué bonita y qué hermosa tiene 10 años de garantía en el motor es una pasada y estoy enamorada de mi secadora familia y es de condensación eh uh que por cierto ya lo tengo lleno lo voy a vaciar familia este agua no penséis que la tiro este agua yo la he hecho en el cubo para fregar eh luego otra cosita que os quería enseñar mirar que me han regalado eh está nuevo prácticamente nuevo excepto aquí que está un poquito oxidado bueno realmente no sé si es sucio o oxidado lo tengo aquí porque lo tengo para limpiar vale pero si no he pensado le he dicho el inmate compramos un bote de spray y lo pintamos estos son los mueles estos del Ikea son buenísimos pero yo lo quiero para el dormitorio de Nora futuro dormitorio para poner sus juguetes o libretas no sé de momento lo tengo aquí porque ya digo que está para limpiar eh es que esto no sé si es oxidado o sucio pero bueno esto tiene arreglo por lo demás está perfecto ahora sí familia ya está esto lo voy a parar secadora bella ¿os gusta o qué? dejádmelo en comentarios familia ya se ha levantado el el Adrián así que voy a aprovechar y voy un momento a comprar me voy al al Bonaria que me faltan cositas y voy a comprar para hacer algo de comer a ver bueno estoy guapa ¿no? pues sí si no te lo dices tú ¿quién te lo va a decir? pues claro que sí vamos al Bonaria ¡qué buen día que haces! bueno familia amigos son un pozo pollo halal no hay así que nada bueno como tengo que ir a carnicería lo cogeré de allí cogeré más cositas así que nada ya estoy aquí familia os voy a enseñar lo que he comprado rápidamente uy os he puesto así rápido como el que no quiere la cosa y estáis como torcido ¿no? estaba veo la cámara torcida mirad en el Bonaria he cogido la maxiestas hamburguesa maxiburger porque voy a hacer esta noche voy a hacer hamburguesas para ellos para mí no claro uy pero no sé si he cogido poco porque aquí comen muchísimo no sé bueno y más seguro que con una tiene pero pero los niños son de dos cada una seguro pero bueno si no mala suerte o sea un paño con ensalada hablando de ensalada he cogido la capricho esta ensalada capricho vale uno con sesenta y pico este parece que no llega al euro es que no me acuerdo ah mira si tengo aquí el ticket es que según que cosas el Bonaria está bien ¿eh? mirad el pan maxi noventa y cinco céntimos ¿ves? y la ensalada me ha costado amanita capricho uno sesenta y tres pues mira más o menos no me equivocaba los huevos uno ochenta y siete la talla L los cojo aquí porque es el sitio más baratos ¿qué quieres? y son súper grandes estos ¿eh? ¿helado? no hay helado nena ah el dado no lo tiro a basura ¿dónde está el chupachu que te he dado? pimientos del padrón está buenísimo en la freudadera de aire Nora espérate un momento ya os he dicho pavo mira le he cogido dos de pavo y dos de pollo esto nunca lo enseño para que no me digan las jaramistas que nos jala que nos jala aquí hay gente que no es musulmana y consume eso así que no tengo tampoco que dar explicaciones siempre de lo que es y de lo que no es yo ya sé lo que debo y lo que no debo hacer familia ambientador este ambientador huele súper bien es de ropa limpia y también está el de frutos rojos pero este me encanta y lo pongo en el baño en un baño tengo el que mi cuñada dice que huele a navita de momento no huele a nada el baño y yo he cogido este para el baño de abajo que huele súper bien antes varía 1.50 y ahora ha subido 1.60 y algo 1.62 o 1.64 como no lo tengo aquí no os engaño mira es que 1.50 es que todo ha subido 1.64 o sea 14 céntimos más ha subido un botecito de garbanzos para añadirlos al caldito que voy a hacer con una pechuguita para Nora garbanzos me han costado 85 céntimos el tomate este triturado tomate rallado 89 céntimos está bien y esto es de 200 gramos existe me duda más el gran apadano yo siempre que voy a albonaria o mercadona cojo gran apadano este está bien de precio el gran apadano este está 1.45 pero este es súper saludable todo con moderación claro luego he cogido el queso cheddar este que vale 1.25 va muy poca cantidad pero es para las hamburguesas el edam que van 7 lonchas pero son gruesas y nosotros yo lo parto por la mitad me van cogiendo y este 2.20 2.99 crema de cacahuete que aquí no puede faltar el edam la consume a diario y el animal creo que también yogures este de fresa 85 y estos naturales azucarados 95 y he cogido 2 creo que los yogures me costan un poco caros ¿no? pero bueno es que está muy bueno y ¿qué más? ah ya está he ido a la carnicería y he cogido esta de pavo porque a veces la Nora quiere pavo del que ve de su hermano y claro no le damos entonces le he comprado este que lo voy a probar este es de ah este es de pollo he visto que tiene de pollo de pavo de ternera y esto es al corte yo tengo la máquina pero bueno esto con el cuchillito 1.50 ha subido porque antiguamente valían 1 euro pero pobre hombre me ha dicho es que nosotros lo compramos a 1.10 creo que me ha dicho 1.15 es que ha subido todo o sea hasta para ellos los pobres luego otra cosa he cogido un pollo claro se lo he cogido a él porque en el Bonaria no hay pero luego he pensado me ha dicho que 3.80 al kilo en el Bonaria no me acuerdo pero también tengo que valorar que el carnicero me lo corta como yo quiero y yo aquí cuando lo compro en el Bonaria yo destrozo al pollo familia aún destrozo al pobre así que me lo ha cortado como yo he querido me la ha quitado la piel me la ha apañado súper bien también he comprado carne picada medio kilito para hacer yo las hamburguesas que las hago caseras pues nada aquí he comprado ah pechuga de pollo también medio kilo a filetes y el pollo y he comprado dos pastillitas de estas de Esmer que valen 50 céntimos y van dos unidades y esta la añado de menuzaita al pollo que es lo que voy a hacer de comer al final veis y el pollico está aquí aquí está el pollo esto es de la carnicería marroquí vale pues ya está voy a guardar la compra familia me voy a cambiar y vamos a preparar la comida porque el tiempo va pasando mirar antes de ponerlo en el fuego lo quiero enseñar porque yo creo que esta receta está en el canal pero como muchas veces me preguntáis es el pollo troceado lo he limpiado bien le he puesto dos cebollas picaditas que tengo aquí la picadora le he añadido ajo troceado que ya lo tengo porque son las bolsas del congelador esas troceadas de congelados del Mercadona perejil cilantro he puesto una pastillita de esta de esmen la he puesto entera he puesto media cucharadita de curcuma media de jengibre y pimienta negra así un poquito y sal y creo que no me dejo nada más ahora nada lo he puesto aceite de oliva al principio y ahora voy a poner un poquito más ahora lo voy a mezclar todo súper bien lo pongo al fuego que se poche un poquito luego lo cubro un poquito de agua y luego le voy a añadiendo un poquito más de agua que esa será la salsa donde moje en pan la familia lo puedo hacer lo voy a hacer con unos huevos cocidos y unas patatas fritas y esto está buenísimo es un plato súper sencillo y se hace súper rápido media hora está listo así que venga vámonos al fuego mirad familia para que veáis la cantidad de agua que pongo vale lo pongo así fuego medio alto para que se vaya haciendo lo tengo tapadito para que se vaya pochando todo eh ponemos agua porque claro he puesto especias si no quedaría muy fuerte y aquí parte de este caldito ahí hemos jampanes aquí estoy cociendo los huevos bueno los acabo de poner por eso no todavía no está hirviendo el agua así que nada lo dejamos aquí que se vaya haciendo el que acaba de llegar es Adam del instituto y está con su hermanica buenos días Adam bueno buenas tardes aquí estamos aquí está pintando con su hermana está pintando sí que está ¿eh? a dos ¿los dos estáis pintando? sí ah que bien así me gusta o sea yo recojo el comedor por la mañana para que mi hija mientras me voy a comprar pues lo desmonta todo bueno pues nada aquí tengo yo a la niña entretenida con su hermanico que de vez en cuando tienen que pasar los hermanos tiempo junticos ¿a que sí? siempre aunque sean cinco minutillos que sean diez diez mientras llamo la comida mira ahora acabo de parar el pollo bueno media horita no ¿eh? lleva unos cuarenta minutos así mirad se ha consumido ha rebajado el caldito pero aún así todavía queda para ponerlo en el plato ya lo veis ahora cuando lo emplate esto ya está parado uy que escandaloso aquí tengo el aceite voy a hacer patatas fritas pero no lo voy a hacer la frida de aire ¿eh? porque están aquí más sabrosas así como yo no voy a comer esto no pasa nada patatas fritas ya las tengo peladitas con el pelador este que me trajo el Ismael hace muchísimos años de Marruecos que es lo mejor de lo mejor quedan unas patatas mirad el corte perfecto y la verdad que no tiene nada no hay nada no hay punto de comparación una bolsa de patatas de esas pre fritas de bolsa de cualquier supermercado a que tú las puedas pelar en un momentito ¿eh? aparte con esto es una maravilla ¡uh! Dios mío ¿qué haría yo sin eso? mirad ya está listo pollito que tiene una pinta que no veas con las patatitas alrededor estoy haciendo más patatas ¿eh? y los huevos cocidos el Adam está mucho de hambre ¿a que sí? y la Nora ya le ha apartado a ella ahí en un platito yo mira estas son las patatas que quedan yo no voy a comer si no me comería media barra media barra familia de pan mojando me hace pechuga de pollo a la plancha acompañado de ensaladita y todavía aquí queda caldito por si quieren más ahora porque que si esto este plato es de de mojar pan ¿sabéis? y falta a ver que hay suquito por aquí pero bueno tiene una pinta esto está buenísimo me está entrando un hambre ya está el pollo entero menos un muslito que se lo he puesto a ella bueno mirad que me ha apañado me he hecho un plato de ensalada pues mira brote estierra y mael espera un momento ¿lo ves? hola y mael es el mismo aquí que se ha quitado y mael hola hola que vamos a comer mirad yo me he hecho los filetitos de pollo me he hecho tres con queso abardi así que se funda y la ensalada y ellos pues ya han atacado aquí el Adam se lo ha puesto aparte no sé por qué ya no la está ahí comiendo ¿qué? ya se le han friado ¿no? ya se le han friado pues nada familia muy buen provecho familia estoy vestida me lo pongo aquí con esto tan bonito que se ve para no ponerme siempre en el mismo rincón de la cocina que son las 5 de la tarde nos vamos al parque no la voy a dejar hacer si esta fue súper activa necesita parque así que la llevo me la llevo familia porque no ha salido todo el día ¿dónde nos vamos? al parque ¿nos vamos al parque? sí ¿te llevas al parque ¿con quién? el bebé ¿te llevas al bebé? sí ¿pero sigamos a los columpios? sí le he puesto manga larguita familia porque aunque no hace frío espera aunque no hace frío ahora a partir de las 6 a las 7 puede ser que bajen un poquito las temperaturas entonces prefiero llevármela con una manguita larga pero así finita ahí está la delía que también se va a veces también se marcha al gimnasio todos se marchan pues nada familia yo me marcho como he dicho os quedáis aquí finalizo ya el vídeo en el día de hoy espero que os haya gustado si es así déjame saber con tu like si no estás suscrita por supuesto te invito a que te suscribas porque es totalmente gratuito y para no perder ningún vídeo solo le tienes que dar a la campanita así cuando suba un vídeo te llegará modo notificación entonces estoy un bizcocho nos vemos en un próximo vídeo ser felices si te apetece dejame un comentario te veo más tarde hasta el próximo vídeo bye bye me voy al parque que me espera mi hija chao ser felices chau 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 Gracias por ver el video.